No necesito dar gritos para amar, no es necesario que lo pregone Prefiero guardar silencio para amar, prefiero que quede siempre en mi terreno No es necesario compartirlo con el viento, este lo lleva y no se sabe a dónde llega Prefiero guardarlo en lo más profundo y no compartirlo con todo el mundo Y creo saber amar de verdad, sin oscuras pretensiones Solo sé que el amor hay que entregarlo, el corazón repleto de pasiones Prefiero usar la mirada para decirlo, decirte quiero con tan solo una mirada Y prefiero que me entiendas si te miro, y que tu alma me envíe algún suspiro Y es que es tan tierno amar en el silencio, es un tesoro que llevamos todos dentro Tomar la mano de la persona que amas, y caminar contando historias de mis canas Y creo saber amar de verdad, sin oscuras pretensiones Solo sé que el amor hay que entregarlo, el corazón repleto de pasiones Y creo saber de verdad, sin oscuras pretensiones Solo sé que el amor hay que entregarlo, el corazón repleto de pasiones El corazón repleto de pasiones Bueno, bueno, que uno de los que ya nopi Ya sé si lo havas ahí, ya sí Eres allá Lo Gracias.